Me apasiona atender a los clientes, brindándoles un buen servicio, siendo cortés y amable con cada uno de ellos. Una de las oportunidades que me ha dado SECA es conocer la cultura de varios países, y uno de mis grandes sueños es llegar a ser un buen líder, dando lo mejor de mí cada día. Lo que me apasiona en SECA es el servicio a los clientes internos y externos, ya que a través de esto he logrado obtener objetivos y metas. Durante el tiempo que llevo en SECA he obtenido mucho conocimiento, ya que se han innovado procesos y negociaciones las cuales nos permiten mejorar. Mi misión dentro de SECA es el crecimiento laboral, para poder seguir dando un buen servicio el cual nos caracteriza como empresa. Me apasiona la atención y relación que tengo con cada uno de los clientes, brindándoles un excelente servicio y dando lo mejor de mí en cada día. En el tiempo que llevo en SECA he adquirido mucho conocimiento y habilidades. Uno de mis sueños es aportar liderazgo e integridad a la empresa. Me apasiona lo que hago dentro de la empresa, ya que obtengo satisfacción que día con día mejoramos la calidad del servicio que se presta. Y esto se ha logrado gracias al trabajo en equipo, sumado al esfuerzo y al compromiso de cada integrante. Por lo que hemos logrado agilizar el tiempo de respuesta, dando como resultado superar las expectativas de nuestro cliente. Y este éxito es cosechado bajo un ambiente agradable con personas extraordinarias. Me apasiona lo que hago, ya que mi esfuerzo, dedicación, eficiencia y compromisos van enfocados al logro de objetivos y metas de SECA. En lo personal me permite desarrollarme en diversos campos de vida, laboral, académica, profesional, integral, social y cultural, permitiéndome tener una mejor calidad de vida, en la cual no solo yo me veo beneficiado, sino que también mi familia. Estoy orgulloso de pertenecer al centro de servicios compartidos de la mejor operadora de vidas de la región. Me apasiona lo que hago en mi trabajo, ya que con mi equipo logramos satisfacer a nuestros clientes. No se necesita tener un talento especial, solo hay que ser apasionadamente curioso, tener la actitud positiva, realizar pequeños cambios para obtener grandes resultados. Me apasiona mi trabajo porque cada día tengo nuevos retos que me ayudan a aprender cosas nuevas y a desarrollar mis capacidades. Compartir el día a día con mi equipo, pues juntos crecemos trabajando en una misma dirección, contribuyendo con nuevas ideas y mejoras que llegan a SECA a cumplir sus objetivos en operaciones CDC, porque me ayuda a realizar como persona, a cumplir mis metas profesionales y personales. Me apasiona mi trabajo porque me gusta brindar un excelente servicio al cliente. Ser parte de SECA me ha ayudado a realizarme como persona laboral y personal. Me encanta trabajar en equipo y tener una excelente actitud para enfrentar y cumplir los objetivos de la empresa. Me siento jugoso en pertenecer a SECA. SECA, a lo largo de mi trayectoria laboral, me ha enseñado que el cliente es nuestra pasión. Me gusta lo que hago y dar lo mejor de mí cada día. Nada me satisface más que el saber que tengo un buen equipo de trabajo. En SECA he aprendido la pasión por el servicio. Me gusta lo que hago y trato de hacerlo siempre con buena actitud, lo que realmente resulta fácil al convivir en este ambiente y con mis compañeros de trabajo. En SECA nos enfocamos en buscar las mejores ideas. Nos despertamos día a día con la convicción de dar nuestro mayor esfuerzo para hacer la diferencia. Nos apasiona nuestro trabajo y dar un excelente servicio a nuestros clientes. Tenemos actitud y encaramos todos los desafíos como oportunidad de crecimiento. Trabajar en SECA me ha demostrado que todo trabajo realizado con compromiso, responsabilidad y dedicación permite a una persona destacar y adquirir nuevos conocimientos, logrando sus metas y permitiendo alcanzar nuevos objetivos dentro de la compañía. Definitivamente me apasiona mi trabajo. Tengo la oportunidad de tratar directamente con nuestros clientes y de brindarles un servicio de excelencia siempre con un toque de calidad humana. La clave es iniciar cada día con actitud positiva y con ganas de comerse el mundo. Mi trabajo me permite desarrollarme en un área que me gusta y si algo te gusta, tratas de hacer lo mejor día contigo. Me apasiona mi trabajo porque sé que en mis manos está la oportunidad de dar gran aporte a la optimización de recursos de CBC. Saber que mi equipo de trabajo es altamente competitivo, que trabajamos siempre para dar un poco más de lo que el cliente espera, que nos esforzamos día a día por mejorar el servicio que prestamos y que mi esfuerzo es bien reflejado en la entrega diaria que me llena de orgullo.